El Paris Saint Germain recientemente ha compartido imágenes inéditas de lo que fue la despedida de Leo Messi en el vestuario. Aquí se ve un incómodo momento entre el argentino con el presidente parisino que le hacía la entrega de un reconocimiento. En el video se puede evidenciar la tensión entre las dos partes, al que Leify queriendo dar un abrazo y esperando sacarse una foto junto a Messi y el reconocimiento, mientras que Messi dice preste para acá y se fue a sentar rápidamente. Tremendo momento incómodo que se vivió en el adiós del argentino con el PSG en el vestuario. Queda demostrado que la tensión no solo era con la afición, sino también con la directiva parisina. Pero eso ya quedó atrás, ahora mismo el futuro de Messi es noticia en todos los medios. El barcelonismo ha vivido un vaivén de emociones en las últimas horas con el posible regreso de Leo Messi al Barça. Han sido horas frenéticas y con muchos rumores que lo acercaban y que lo alejaban de un posible regreso. Jorge Messi, padre del jugador, este pasado lunes botaba la bomba de ilusión al barcelonismo, dando a conocer que su hijo quería jugar en el Barça. Pero una cosa son los deseos y otra la vida real. Horas después, el mismo padre del jugador fue el encargado de romper la ilusión del barcelonismo, asegurando que veía muy complicada la vuelta de su hijo de Barcelona y que además Leo estaba mal anímicamente porque quería decidir su futuro cuanto antes. La situación sería que el Barcelona necesita más tiempo para arreglar sus problemas financieros, mientras que Messi quiere concretar ya su futuro. Por esta razón, desde Cataluña concretamente Gerard Romero, de Gijantes, ha tirado la toalla con un tuit que dice mucho Ha sido bonito, señores. Junto a la canción de La Gozadera, donde tiene la pista de Miami, me lo confirmó. Varios medios deportivos informan que el Inter de Miami sería el destino elegido por Messi para la próxima temporada. Ni el Barça ni el Al-Gilal, la MLS se llevaría al argentino que diría adiós a su aventura por el viejo continente. Por ahora todos son rumores, pero este es el más fuerte que suena. Al momento no se tienen detalles, pero en las próximas horas serán cruciales, porque el mismo Messi haría un comunicado dando a conocer dónde jugará la próxima temporada. Y mientras el futuro de Messi se decide, otros jugadores ya ejecutan sus decisiones. Es el caso de Karim Benzema, que en la mañana se despedía del Real Madrid y recientemente ya fue anunciado por el ITIAD. Benzema ficha por el vigente campeón hasta el 2026, donde ganará 100 millones por año. Es decir, lo que ha ganado en el Madrid en más de 10 años cobrará en cuestión de meses y unos pocos años. Además, el francés se convierte en el embajador de Arabia para buscar el Mundial del 2030. Con Benzema ya asegurado por el ITIAD, ahora estarían concretando a Éngolo Kanté. Fabricio Romano asegura que Éngolo también se uniría al vigente campeón árabe. El hasta ahora jugador del Chelsea saldría como jugador libre y ficharía por el equipo árabe hasta el 2025 con un salario similar al de Benzema, 100 millones por año. Arabia Saudita prometió romper el mercado y vaya que lo está haciendo. Ahora mismo el único que se le estaría escapando sería Leo Messi. Personalmente me gustaría ver si Messi no llega al Barça, quisiera verlo en Arabia con el Al-Hilal para que se enfrenten el último cara a cara con Cristiano Ronaldo.